El Señor Los ojos están, su nombre es conocernos, con nosotros está, su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca. Las alabanzas a Cristo salvador y su hermano, porque no faltan, las alabanzas a Cristo salvador. Demo gracias al Señor, demo gracias a la luna, demo gracias al Señor. Padre Nuestro que estás en el cielo, estás en el cielo, vengan nosotros a su reino, háganse puertar de la tierra con la tierra. Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo.